Hola, Rojos. Independiente sufre con otra pérdida. Este es el canal de noticias de Independiente, especialmente creado para aquellos que disfrutan de seguir el día a día de su equipo del corazón. No pierdas tiempo y suscríbete y activa la campana de notificaciones para estar actualizado. Vamos a las noticias. Leandro Stigitano, entrenador de Independiente, está pasando por un momento delicado en el club debido a problemas financieros. A pesar de ello, el equipo se ha esforzado para fortalecerse en esta temporada, agregando casi 12 refuerzos al plantel. Stigitano, sin embargo, no se da por vencido en el mercado de transferencias, ya que sabe que incluso con las dificultades financieras, es posible seguir buscando jugadores para mejorar el equipo. Recientemente, tomó la decisión de sacar a Ayrton Costa del equipo, quien había regresado a pedido del entrenador, pero ahora será transferido en Wells. A cambio de casi un millón y medio de dólares, Independiente acordó los detalles con Wells para vender el 60% del pase de Costa. Ayrton Costa fue una de las primeras medidas que Leandro Stigitano tomó en Independiente, aceptando su regreso después de estar prestado en Platense. Sin embargo, debido a la urgencia de liderazgo, Costa irá a Wells, y Stigitano ahora buscará un nuevo lateral izquierdo, a pesar de contar con Damián Pérez. Stigitano siempre está buscando maneras de mejorar el equipo y, a pesar de las dificultades financieras, cree que es posible seguir fortaleciendo el plantel y logrando buenos resultados. Y tú, hincha, ¿qué opinas? Déjanos tu comentario. No olvides darle like si te gustó. Esa fue la noticias. Hasta la próxima, gracias.